Saludos desde la histórica ciudad de Estambul Hoy viviremos la final de la Champions en el Estadio Olímpico de Atatur Si no les suena mucho les diré que aquí el Liverpool le remontó un tercero al Milan En el año 2005 Suceda lo que suceda se lo va a preguntar González y Lama Por cierto Paco no me digas que no tienes ganas de que esto empiece ya Todos los años cuando llega la final de la Champions Los pelos se me ponen como escarpias Y pienso que se les estará pasando por la cabeza a esos 22 tíos que están ahí abajo No creo que hayan podido pegar ojo esta noche Veamos en las pantallas el once inicial que va a saltar al terreno del juego Paco Dios mío de mi vida llama a todos los cerrajeros del mundo porque esto es Amarrategui seguro la junto 5-3-2 te sorprende Hombre claro se nota que el entrenador le ha dado muchas vueltas y al final ha dicho el miedo me puede meto el autobús El Ataturk de Estambul fue el escenario de una de las mejores finales de la Champions que se recuerda Imposible de olvidar año 2005 el Liverpool perdía 3-0 al descanso con el Milan pero consiguió empatar y ganar en los penaltis Bueno estos dos equipos se juegan la temporada en esta final Paco que en las ligas nacionales están muy bien pero la Champions Paco la Champions es otra cosa Toda la razón del mundo Manolo sin desmerecer otras competiciones esto tiene una magia especial que no se compara con nada Echa el balón a rodar en la finalísima de la Champions Buen zarpazo del defensor ¡Vamos! 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 ¡El pase es interceptado! Muy buena presión en campo contrario. ¡Qué espabila esa defensa! Se ha colapsado el radar Paco, no sabe qué hacer. Y la defensa de Camila, grosamente, un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechazo ha sido absolutamente providencial. ¡Pase con mucho peligro! Ojito que pueden romper las tablas y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. ¡Vamos! 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 ¡Pelota en juego! ¡Córner en corto! ¡Nurwood! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Así es como se busca el hueco a la espalda. ¡A tener otra ocasión! Baja la pelota al tapete, pero cuidado que hay todavía mucho espacio. ¡El esférico a la zona de gol! Acaba con el peligro, pelotazo arriba. ¡Qué gran visión de juego! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Qué gran visión de juego! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡No! ¡Cárcual! 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 El técnico insiste en que sigan jugando así. Cuidadito que cambia la posición. Falk Jensen. Nadie le cierra esa banda. Me parece que va a sacar un centro. Puede haber segundo remate. Qué buena presión en ataque. Excelente. Pasa el espacio. Vamos, que está en la buena. ¡Y gol! Estaba claro. ¡Qué golazo! Falla eso y lo crucifica. No sé si el porteguano ha sabido colocarse o si estaba en babia, pero vaya chicharra. Sí, señor. El delantero solo ha tenido que empujar el balón. Y ahí vemos cómo le ha cambiado el gesto al entrenador tras encajar ese gol que les pone por debajo. Abre el marcador con este tanto 1-0. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Tiene toda la banda a su disposición. El equipo rival se hace con la pelota. Atento González que el equipo se lanza al contraataque. Se sabía bien la teoría, pero ha fallado en la práctica. Es decir, a septiembre. Balón perdido. No parece dispuesto a perderla. El balón les dura poco. El balón cambia de dueño. Prueba el pase por alto. El gole suyo. Fischer. Para donde el portero que es un auténtico muro. Increíble acción del guardameta, Manolo. Llegamos al descanso y las caras de la preocupación de los futbolistas. Son evidentes caminos ya del túnel de vestuario. Lo esperable, teniendo en cuenta lo que han luchado por jugar esta final de la Champions. Pero aún queda mucha tela que cortar. Echa el balón a rodar en la finalísima de la Champions. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro. Excelente pasa el espacio. Vamos, que está en la buena. Y gol... Y aquí estamos de vuelta ya en la final de la UEFA Champions League. Pelota sin dueño tras la acción. ¡Gol! ¡Gol! Así se corta una jugada. Pelota sin dueño tras la acción. Pelota sin dueño tras la acción. Está protegiendo el balón con subida. Pelota sin dueño tras la acción. Pelota sin dueño tras la acción. Gran visión de juego. Y estaban fuera del juego. Pelota sin dueño tras la acción. Y ahora esos comentarios desde la banda que sabemos que te encantan, Ruiz. Pelota sin dueño tras la acción. Le ha faltado una pizquita de sangre fría. Si se llega a esperar, a dar. En los segunditos seguro que sale en posición correcta. Gracias Antonio. Llámalo corazónada, pero a mí esto me huele a cambio táctico. Sí, el entrenador parece verlo claro. Esta es su maniobra para ir a por el partido. Gracias Antonio. Falk Jensen. Fischer. Ataca al equipo contrario. Puede crear peligro con esa acción. Buena jugada. Hacen que parezca fácil. ¡Cómo me gusta un buen despeje! Presionando para remat. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla. Ahí termina la jugada. ¡Madre mía, este tío tiene rayos X! Ese esférico va al otro lado de la meta. Arrancó pronto y hay bandera. Cambio táctico. Veremos cómo le sale la jugada. Así es Manolo. Los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos. No te alejes mucho por seis novedades, Antonio. ¡No te alejes mucho por seis novedades, Antonio! ¡Ojito a esa ocasión! ¡Pero qué pasa ahí! ¡Qué defensa de esta! ¡Se ha interpuesto la trayectoria! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! ¡La final se les pone de cara! ¡Veremos si mantienen la renta! Aquí tenemos de nuevo el gol. ¡Qué bien ha superado el defensor! Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Han intentado su jugada y les ha salido un buen gol. Dicen que el rostro es el espejo del alma. Y en el rostro del entrenador vemos que no está nada contento con el partido de hoy. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. ¡Ojito que no duda! ¡Ojito que puede marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Volvemos a ver el gol en esta repetición! ¡Cómo se ha deshecho del defensor! ¡Qué me dices de eso, Paquito! Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancaba en el momento preciso. Luego encarada al portero y ¡pumba! Desde luego la diferencia entre ambos equipos en el abismal Cambio de roles, ahora toca defender Antonio, alguna novedad ahí abajo Hace unos minutos que el míster ha puesto a calentar a varios futbolistas, sospecho que va a haber cambios Recibido Antonio Se está acercando con peligro Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien, ha girado el cuello, ha buscado un costado Pero Falchensen Puede avanzar sin problema Balón arriba, puede haber peligro ¡Gol! ¡Sí señor! Un gol de los que quitan al hipo Vaya jugadón como ha puesto la directa hacia la portería Ha arrancado con una confianza tremenda Sí, no hay quien te pare Manolo pierde ya por varios goles Y el míster se le ve en la cara Les va a dar un buen repaso en el banquillo al final Pues ahí está, el cuarto gol, sube al marcador y la diferencia ya es abismal Entra en zona de peligro Puede marcar Gol, 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 gol El balón se va adentro, ¡qué golazo! Vaya chicharro que le ha metido al portero Hubiera sido un milagro poder detenerlo Tan ajustado al larguero es casi imposible Se lo ha comido, claro Cinco golitos tiene la lola Paco Valle repasito Todos queremos saber cuánto queda Pues tendremos cuatro minutos sobre el tiempo reglamentario Veamos de lo que son capaces los dos equipos en este tiempo añadido Gracias Antonio Schar Excelente visión de juego ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red El colegiado anula el tanto a instancia de su juez de línea por fuera de juego Se acabó, se acaban de proclamar campeones de la Champions La alegría es inmensa Fíjate, de rodillas Algunos lloran Paco es espectacular El día más importante de la historia de sus carreras futbolísticas Y probablemente de la historia del club Son campeones de Europa El sueño de la orejona se ha cumplido por fin El cielo futbolístico lo tocan hoy estos jugadores Es increíble Salten con nosotros Vibren Porque son campeones de la Champions Ya está todo preparado para que reciban el torreo Ahí está el equipo campeón de la Champions Empieza a aparecer el confeti La grada se pone en pie La alegría González Es por todo lo alto La orejona aparece en escena El capitán va a subirla al cielo del estadio Es el cielo del fútbol mundial Ser campeones de Europa Ahí está Son campeones de la Champions Son campeones de Europa La alegría se desborda en el césped La alegría se desborda en la grada Campeones se lo merecen Lo han conseguido Que suene ya el We Are the Champions Es el sueño de este club Es el sueño de cualquiera La Champions League Llega el momento más bonito Paco Llega el momento de marcharse A saludar a los fans Como cantaba Víctor Manuel No puede haber nadie en este mundo tan feliz como esa gente Manolo Que vea a sus ídolos de cerca con el trofeo Pero Paco si me siento uno más Que salten, que vibren, que canten Son los campeones de la Champions Ahí vemos la foto del equipo campeón Los elegidos Que han sabido practicar el mejor fútbol Durante la temporada Solo se puede decir una cosa Enhorabuena campeones Excelente pasa el espacio Vamos que está en la buena Y gol Lazo Presionando para remata Cartulina amarilla Pero que pasa ahí Que defensa de esta Un nuevo gol Que golazo La final se les pone de cara Veremos si mantienen la renta Ojito que no duda Gol, 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 gol Ha fallado el cabezazo No encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien Ha girado el cuello Ha girado el cuello Ha buscado un costado Pero Balón arriba Puede haber peligro Gol, 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 gol Excelente misión de juego ¡Golazo!